Es tan amargo el dolor de tu partida Que mi alma herida no ha dejado de llorar Decirte adiós para todita la vida Es tan difícil que no lo puedo aceptar Cierro los ojos y recuerdo tu sonrisa No olvidaré que fuiste tan especial Le ruego a Dios te conceda paz eterna Que allá en el cielo con él puedas descansar Descansa en paz Siempre vivirás entre nosotros Ya que fuiste un ejemplo, un ser tan maravilloso Nos quedaron los momentos tan felices, tan hermosos Que le entregaste a tu hogar Miro al cielo tan esplendoroso Y cantándote le pido al gran todopoderoso Que nos dé la fortaleza porque esto es tan doloroso Que tristeza hay que pesar Descansa en paz Cierro los ojos y recuerdo tu sonrisa Cierro los ojos y recuerdo tu sonrisa No olvidaré que fuiste tan especial Le ruego a Dios te conceda paz eterna Que allá en el cielo con él puedas descansar Descansa en paz Siempre vivirás entre nosotros Ya que fuiste un ejemplo, un ser tan maravilloso Nos quedaron los momentos tan felices, tan hermosos Que le entregaste a tu hogar Miro al cielo tan esplendoroso Y cantándote le pido al gran todopoderoso Que nos dé la fortaleza porque esto es tan doloroso Que tristeza hay que pesar Es tan amargo el dolor de tu partida Que mi alma herida no ha dejado de llorar Subtitulado por Jnkoil